Oye, que llegamos con la diva, otra vez Este paso ya, buen jael a la diva Carnavalera Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más para yo vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Hola y bienvenidos a Carnavaleando 2014 Hoy es martes, 28 de enero Este será el primer programa que tendremos del carnaval chipionero En Costa Noroeste Televisión hasta el día de la cabalgata La gran cabalgata del carnaval chipionero que tendrá lugar el 9 de marzo Hoy vamos a comenzar el programa con dos contenidos Creo que esenciales para comenzar este carnaval Como es el cartel y el pregonero Vamos a conocer a Carlos Franco Rodríguez Autor del cartel del carnaval de Chipiona 2014 Y recordaremos la entrevista que tuvimos con el pregonero del carnaval Antonio Pedrosa Keri Si les parece comenzamos con la entrevista que hemos hecho con Carlos Franco en su estudio Estamos aquí en el estudio de Carlos Franco Rodríguez Él es chipionero Trabaja desde hace 15 años en la radiotelevisión municipal de Chipiona Él es el autor del cartel anunciador del carnaval de Chipiona 2014 Ahora vamos a pasar a conocer a Carlos Pues la idea del cartel la verdad es que me vino un día de repente Claro, el tema de la careta, el tema de lo que es el faro, el monumento Pues de buenas a primeras me vino a la cabeza así como miraba un chipiona desde el mar Y claro, tenía que conjuntarla entre todos Y se me ocurrió el tema de la careta Y también el tema de la chica con la sonrisa Pues fue una amiga que conocía de hace poco Y claro, me impactaron los ojos que tenía Entonces quería conjugar un poco todo lo que es el tema de la careta de carnaval Con los monumentos y hacer como una implosión de colores Y nada, me puse a ello Y la verdad es que el cartel en principio tenía otro formato Era como si fuera en la calle, en una fiesta con sombra Pero tampoco quería cargar yo mucho el cartel Entonces claro, yo creo que un cartel de carnaval o un cartel Tiene que ser directo Cuando tú lo miras o algo tiene que impresionarte Pero sobre todo eso, que tú en cuanto tú lo veas Sea un cartel directo Que ya identifique tú lo que es el cartel Y qué es lo que quiere decir De todos los carteles de carnaval del 84 hasta la actualidad ¿Con cuál te quedarías tú? Pues de todos los años me quedo con el del carnaval 86 De Juan Ignacio Zardy La verdad es que ese cartel me gustó un montón Y de todos los carteles que yo he visto Es uno de los que más me gusta Ya después empezaron otro tipo de carteles, otras técnicas Pero también el de mi amigo Diego En el 2002 Es un cartel buenísimo Y el del 2005 también Pero esos tres carteles son los carteles que yo me quedaría Porque son carteles muy carnavaleros Son muy de aquí, de Chipiona Y para mí son los mejores Vamos, los que más me ha gustado Todos han sido buenos Pero yo me quedo con esos tres Juan Ignacio Zardy, Diego Díaz Y el otro no recuerdo quién era Pero del 2005 Tú que has vivido en primera fila Todos estos años Como empleado de la televisión municipal Has visto la evolución Del carnaval en general de Chipiona Hay cosas que me imagino que habrán crecido Y otras que se habrán quedado un poco estancadas ¿Cómo lo ves tú en general La evolución del carnaval de Chipiona? Bueno, pues desde que yo estaba trabajando en la televisión Pues yo creo que el carnaval ha ido evolucionando Y la verdad es que ha evolucionado mucho, mucho Pero para mí se me queda en la imagen esa En los años 90 Cuando en la cabalgata Estaba la agrupación de los pollos La agrupación de los momos Y eran agrupaciones que eran impresionantes Todo lo que hacían en la avenida O sea, cuando hacían el tipo Y para mí se me ha quedado Esos años son los que más recuerdo De que la cabalgata creo yo que llegó ahí Todavía sigue manteniéndose Pero yo creo que ahí había más competencia Y eso es lo que se me ha quedado a mí siempre De lo que ha sido el carnaval Pero yo creo que el carnaval Todavía le queda un montón al carnaval Y yo creo que ahora mismo La gente Para los chipioneros es la fiesta Por excelencia de aquí de Chipiona Es que los carnavales como si fuera No sé, en San Luca la feria de San Luca En Jerez la feria de Jerez Pues aquí los chipioneros Tomamos nuestras fiestas Como el carnaval Como fiesta principal Y yo creo que todavía queda algo más Pero vamos, que el carnaval de Chipiona Ha evolucionado mucho De hace tiempo para acá ¿A qué edad? ¿Y cómo empiezas tú a vivir En primera persona el carnaval? Pues yo recuerdo que cuando tenía Pues unos seis o siete años Yo vivía al lado de la calle Azucena Y nos reuníamos con la agrupación De la calle Azucena Y claro, a mí me encantaba A mí me gusta la música mucho Me encantaba tocar la caja Y empecé a tocar la caja con ellos En plan charanga Y ya después también salí en la cabalgata Estuve unos años saliendo Después ya por tema de trabajo Lo tuve que dejar Y ya después empecé otra vez A tocar la caja con mi chirigota Que actualmente estoy en la chirigota callejera La chirigota de Juan Carlos, de Diego Y todo fue en el año 2000, creo En un pregón que dieron en la Peña Peñita Y claro, a partir de ahí Nos reunimos todos los amigos Empezamos con los drag queens El siguiente año de lo que fue el pregón Después a Zabache Después empezaron todos los años hasta ahora Y claro, yo siempre me ha gustado El carnaval de Chipiona Y vamos, lo vivió desde pequeño Mi homenaje Mi homenaje Mi homenaje A todos ellos Magníficos 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 Carnavaleros Carnavaleros Va por el largo Y el espartero Por el chanizo Por el chatarra Por el popito Y los aparceros Por el Zamora Y Juan Cordero Ojo, que rollo Que cumplecito Con más trabajo Ojo, no lo acabo Ojo, que se vaya a antojar carajo Yo cambio mucho Yo por las noches me transformo mucho Y por el día soy tan normal Es que soy concejal Soy concejal Soy maricón No lo puedo remediar Perdón, quise decir Homosexual ¡Viva nuestra libertad! ¡Viva nuestra libertad! ¡Viva nuestra libertad! ¡Viva nuestra libertad! Mira que baile más maricón Llevo en esta presentación Llevo el pito Para atrás Creo que me lo voy a sacar Porque si no descartaré ¡Descararé! ¡Viva nuestra libertad! Yo dejó plantos Otra vez con ilusión Con esta ropa Señía Vengo entrosa Y un clave Agarrar mi pelo Y estos andares tan finos me vi a encoñar No llevamos paso doble porque no nos salen de los tacones Pero fíjate que tipo con estos trajes y estos tacones Tipo con estos trajes y estos tacones No llevamos paso doble porque no nos salen de los cojones Y es que hace tres días yo ya me lo lía otra vez de marir ¡Bravo! 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 Carlos, cuéntanos, ¿cómo es que tú, toda la vida trabajando en vídeo, con producciones de vídeos francos, ¿Cómo es que ahora hacen trabajos gráficos más que de vídeo? Pues el tema de diseño gráfico es un tema que a mí me gusta desde siempre Porque claro, ahora tenemos la facilidad de tener programas de ordenador y claro, una cosa lleva a la otra Porque tanto el diseño gráfico como la edición digital en vídeo es una cosa muy parecida Pero en realidad a mí, como trabajo en el tema de la televisión, a mí lo que en realidad me gusta es la fotografía Lo que pasa que, pues el tema de trabajo, pues trabajo en televisión, pero yo siempre he estado haciendo desde siempre Temas de fotografía y ya cuando empezaron con los ordenadores, con el Photoshop, con todos los programas de ordenador Pues fui metiéndome poquito a poco y he hecho muchos trabajos para empresas, una de ellas, por ejemplo, es Costa Noroeste El logotipo de Costa Noroeste, pues fue un encargo que me hicieron Y también otras cosas que he hecho de diseño gráfico Y aparte también, vamos, el tema de presentar el cárter de carnaval, pues claro, las bases del concurso Pues ponía que se admitían todo tipo de técnicas y una de ellas era el diseño gráfico Entonces, el año pasado fue el primer año que dije, bueno, pues a mí me apetece hacer un cartel Y hice el primer cartel mío, que fue el año pasado, pasa que no salió elegido Y ya, claro, pues va cogiendo un poquito de un lado, dice, bueno, pues voy a cambiar el estilo Voy a hacerlo diferente y este año, pues lo hice diferente y la verdad es que le gustó al jurado Y el que ha salido elegido, pero vamos, el tema de que por qué me dio a mí el por aquí, por el tema gráfico Es que a mí la fotografía siempre me ha gustado y la fotografía tiene mucho que ver con el tema de diseño gráfico Bueno, y hablando de todo esto, de que eres una persona muy polifacética Hay otras fases de tu vida que no tienen nada que ver, ni con el diseño gráfico, ni con la televisión Como es la música, tú eres el batería del Grupo Sin Noticias de Cool, ¿no? Bueno, sí, pero eso es el hobby que yo tengo, aparte del trabajo y de todo lo que es un desahogo que tengo Y tengo en mi casa montado el estudio con mi batería y también tengo mi grupito, que son gente de San Lucas Y cuando no estoy trabajando, pues, una forma también de desahogo, ¿no? Cuando te veo bajo el sol Cuando te pones el bronceador Cuando sales a la disco a bailar Cuando te encuentro con tu amiga en el bar No sé cómo te conoceré Solo sé que va a salir bien Cuando pases a mi lado te diré bastante claro Ah, me gustas Me gustas Me gustas Para conocerte un poquito más que algo te voy a hacer una serie de preguntas en plan rápido De todos los días del carnaval, ¿con cuál te quedas tú? El 1 de marzo De los actos gastronómicos, ¿cuál es el que te quedas? La pringada ¿Cuál es tu color favorito? Amarillo ¿Tu metal favorito? El oro ¿Qué época del año es la que más te gusta? Carnaval ¿Qué estación del año es la que más te gusta? Primavera ¿Un día del año más destacado? Carnaval Un día de carnaval, el 1 de marzo Ricardo, ya para ir finalizando ¿Cuál sería tu deseo para estos carnavales? Para todas aquellas personas que nos están viendo de fuera de Chipiona Que los anime a que venga Bueno, y un deseo generalizado Por supuesto para los chipioneros Un deseo para estos carnavales 2014 Bueno, pues a la gente de fuera decirle que tienen que venir a ver el carnaval y a vivir el carnaval de Chipiona Porque para mí es uno de los mejores carnavales que hay en la provincia de Cádiz Y a la gente de Chipiona pues que se lo pasen igual que se lo pasan todos los años Porque vamos, no tengo ni duda de que se lo pasan muy bien Y nada, hay que no pase absolutamente nada, ningún altercado Pero que aquí en Chipiona a toda la gente de fuera Las manos abiertas y los brazos abiertos para que venga todo el mundo y a disfrutar del carnaval Pues a la gracia, salvo por estas palabras Por haber estado esta noche en nuestro primer programa de carnavaleando Y bueno, pues nos veremos en el carnaval de Chipiona Pues nada, muy bien, muchas gracias a ustedes Y nada, a toda la gente que nos estén viendo Eso, os esperamos aquí en el carnaval de Chipiona Del 1 al 9 de marzo Aquí daba esa entrevista Ese encuentro con nuestro compañero, amigo Y además autor del cartel del carnaval 2014 Carlos Franco Ahora, si les parece, vamos a recordar un poquito Lo que pudimos vivir en ese directo que realizábamos en el programa Contigo En el matinal Contigo de Costa Noroeste Con nuestra compañera Rocío Caballero Cuando entrevistábamos al pregonero del carnaval de Chipiona 2014 Antonio Pedrosa Keri Una entrevista de la cual vamos a destacar lo más importante Lo más esencial para recordar las palabras de nuestro pregonero Hoy vengo acompañado de Antonio Pedrosa Keri Tiene 29 años, nació en Chipiona Nació un 4 de febrero, muy metidito en el carnaval Lleva de 18 años viviendo y sintiendo el carnaval chipionero Sobre todo las comparsas, que es su debilidad Y ha realizado a lo largo de todo este tiempo Multitud de colaboraciones con agrupaciones y con comparsas Además de algo que lo desmarcan mucho del carnaval Y que, aparte de todo esto, ha hecho una cosa Que aunque tiene aire carnavalesco, no es propia del carnaval Como es el himno del Chipiona Ha hecho la música del himno, que después escucharemos un poquito Y ha seguido componiendo a lo largo de todo este tiempo Con su chile y gota, con su comparsa Hasta este mismo año 2014 Y ahora, Antonio, buenas tardes Buenas tardes Mi primera pregunta sería A mediados de noviembre del año pasado, 2013 Conocías la noticia de que ibas a ser el pregonero del carnaval de Chipiona 2014 ¿Cómo recibes tú esa notificación de ¿Tú vas a ser pregonero? Bueno, pues... Antonio, el micro, acércate La verdad que es una sensación muy extraña Teniendo en cuenta que por la juventud que yo tengo Y con la trayectoria de los pregoneros que ha habido En la historia del carnaval de Chipiona Pues no esperaba ninguna noticia Que por mucho que yo estuviera metido, involucrado en la fiesta Tanto como autor, como componente Como aficionado ya de por sí No me esperaba para nada que me iban a dar esa noticia Entonces, ya la concejala de fiesta llevaba unos días Que quería decirme algo Que tenía una noticia que darme Lo que pasa que, claro Yo soy trabajador municipal Entonces tengo relaciones con los concejales por temas laborales Entonces pensaba que era algo de eso Hasta que un día me dio la sorpresa Y prácticamente me quedé en blanco Me quedé absolutamente en blanco Se me apagaron todos los monitores ¿No te lo esperabas? No me lo esperaba para nada Y lo que le pedí, lo único que le pedí fue tiempo Para yo asumir y digerir un poco la noticia Ya poco a poco fui asimilando entre temblores Entre que no iba conmigo una mezcla de sentimientos Que iban y venían a acabar el segundo Hasta que poco a poco se lo fui contando a los más llegados míos Para que me ayudaran a tomar una decisión responsable Porque la fiesta lo merece Le tengo mucho respeto Y no es una cosa que hay que decirle así Entonces en el momento que hablé con mis allegados Con mis familiares Mis amigos más allegados a la fiesta Pues ninguno dio la opción de decir que no Y fue más eso lo que me motivó A decir que sí No encontrar un motivo Por qué decir que no A tenerlo tan claro como que sí Entonces, acepté, encantado Es un orgullo, ¿verdad? Pregonar para tu pueblo Es muy bonito Un orgullo y una gran responsabilidad Y una gran responsabilidad Pero bueno Antonio, ¿tienes todas las tablas para ello? Bueno, sí Tablas, eso sí lo tengo Por muy joven que sea No empecé en el 2004 Empecé en el año 1997 Que había ahí unos datos a lo mejor En el 97 En el 97 con una comparsa femenina Que era mascarada Muy joven Mi inicio estaba con una comparsa de mujeres En el 97 En el 1997 El año 1997 Y desde entonces no he faltado a una agrupación He salido siempre de guitarra Siempre de punteado con mis comparsas Y en el año 1998 Ya fue con 14 años Hice por primera vez la tabla del falla Con una comparsa que era La Sastrería de Chipiona Iba yo de, bueno, un niño, 14 años Y la comparsa era adulta Aunque desde pequeñitos Bueno, desde pequeñitos Desde pequeñitos Bueno, nosotros queremos recordar A todos los que nos están viendo De verdad, Toni Que la presentación oficial Será el próximo 31 de enero A las 9 y media de la noche La presentación oficial Del carnaval de Chipiona Tendrá lugar En el Palacio de Exposiciones y Congresos Que es Las Naves de Niño de Oro Y también se va a presentar El cartel oficial Que lo estamos viendo ahí Del carnaval De este año 2014 de Chipiona Que es obra de nuestro compañero Y amigo Juan Carlos Franco Rodríguez Que desde aquí le mandamos Un beso muy grande Y un saludo Que esperemos verle muy pronto Porque ha hecho Un magnífico cartel ¿Qué opinión te merece Antonio del cartel? Bueno, Juan Carlos Franco Es amigo y compañero También de trabajo Y me puso muy contento Cuando sabíamos que era Alguien de allí De la tierra Que también está Muy metido en el carnaval El chirigotero, callejero El canalla Que lo sabemos todos Entonces Es que es mejor Que una persona Tan arraigada Con la fiesta Que va a expresar Todo lo que Todo lo que hay que expresar En un cartel de carnaval Bueno La línea de tu comparsa A la hora de hacer crítica Pues es a veces Un poco dura ¿No? Pero a la vez Tiene su matiz elegante ¿No? Supongo que será Muy muy difícil Encajar lo que Queréis contar Siempre En algún momento Pero siempre con ese respeto ¿No? Que hace falta tenerlo Bueno, sí En este caso El letrista Que es mi compañero Y amigo Marcos García Sí Siempre ha sido Una persona muy respetuosa Tanto a la hora De dar una crítica A un tema social O algo tan cercano Como puede ser Algo de allí De Chipiona Como a la hora también De hacer un cuplé No nos parece Nunca ha sido nuestra idea Reírnos de alguien Ni señalar Una persona Nombre o apellido Por ningún defecto Ni ninguna cosa Que le haya pasado extraño Claro De ahí la complicación Es muy difícil Son un par de vueltas más Que hay que darle a la cabeza Y luego tiene la recompensa Porque esto es una fiesta Que al fin y al cabo Lo que estamos buscando Es pasar un buen rato Sin intentar molestar a nadie No hay que confundir Que también lo ha dicho Muchas veces En las letras La libertad con el libertinaje Bueno, estamos En la libertad de expresión Pero siempre y cuando Teniendo en cuenta El respeto Que luego nosotros Queremos que nos tengan A nosotros Nosotros pedimos respeto Al público Por público De merecer el respeto Por supuesto que sí Antonio Comentaba yo al principio Que aparte de toda esta Larguísima trayectoria Que llevas en el mundo Del carnaval Hay algo que se desmarca Un poco de esto Como es la creación De la música De lo que es una realidad Como es el himno De la Cipiona Cruz de fútbol Un himno muy bonito Que vamos a escuchar Un poquito si te parece Para que el público Sepa de qué estamos hablando ¿Vale? Muy bien Se que cuando pueda Con aroma y vino y flores De esta tierra Bajo un faro Que te alumbra Con su luz En el cielo Firma un día Una bandera Con sus dos colores El blanco y azul Un equipo Una afición Y una cantera Todos juntos Cantando a una sola voz Orgulloso de nacer En esta tierra Viva Cipiona El equipo campeón Blanco de sal Oh, eh, oh Azul del cielo Y de la mar Son los colores De mi equipo Cipionero Es la bandera De la tierra Que más quiero Oh, eh, oh Oh, eh, oh Oh, eh, oh Oh, eh, oh, eh, oh Son los colores De mi equipo Cipionero En la bandera De la tierra Que más quiero Oh, eh, oh, eh, oh También este himno Antonio Bueno, eh, la verdad Que difícil, difícil No se hacen las cosas Cuando se hacen Con sentimiento Y con ganas Entonces es una Una historia diferente De la tanta Que los que estamos Metidos en el mundo Del carnaval Nos meten Porque al final Acabamos tocando Sevillana Que si tocamos En un coro De villancicos En momentos puntuales Pero siempre estamos Metidos en todos Todos los verenales Entonces esto es Una de estas Historias diferentes Que se te ofrece Una vez en la vida Y pues tú te arrimas Los tuyos Yo me arrime A mi compañero Y amigo Javier Ramírez Que tiene una voz Como la tiene Y entre los dos Pues cogimos Hicimos una composición Música A través de una letra Que venía ya De Manolo Guardia Entonces Un poquito Entre todos Hicimos ¿Eres futbolero? No que no soy futbolero Después de que no soy futbolero Tengo otras aficiones Que yo creo que no soy futbolero Por tiempo ya Porque a mi me gusta Prácticamente todo Pero es que ya no Ya está agotado el cupo Ya no va Volviendo un poquito A lo que nos trae Lo de ser peregrinero Creo que con 29 años Te vas a convertir En el peregrinero más joven De Chipe Pues exactamente Exactamente no lo sé Porque no tengo datos Ni tampoco de Yo creo Creo que sí Como hombre Como pregonero Como hombre sí No sé si hay alguna Porque yo tengo la duda Como pregonera No sé qué edad Tiene Rosario Moedano No lo sé Pero yo creo que tú Eres más joven que ella Sí Pero el hombre Es lo que eres más joven El hombre En general No sé yo tampoco Sí De todas formas Soy una persona joven Si hay alguien Que es más joven que yo Que lo digas Entra dentro del paquete Que es más joven que lo digas Que no tiene mucha trascendencia Que yo me considero joven Porque soy joven de edad Pero como he dicho antes También llevo muchos años En esta historia Y bueno Sí que tengo mis años de madurez En lo que es En las fiestas Y en salir en agrupaciones Está metido Entonces No preocuparse por mi juventud Que estaremos Por eso Antonio Que tendrás ya el pregón Más o menos Planteado Tienes ya escrito No nos puedes decir nada Más o menos En qué línea Va a llevar el pregón Sí Mira el pregón Yo considero que el pregón No va a estar terminado Hasta el día Hasta el último momento Hasta el día Que esté dando el pregón Claro Que imagino que incluso En el pregón Sabrán cosas Que no estaban ni ensayadas El pregón está bastante avanzado Está muy estructurado Y es un pregón Que va a ser sencillo Que no va a ser difícil De comprender Va a ser muy cómodo De dijerir Para el espectador Que es lo que quiero Que le llegue a toda clase El público Porque comprendo Que el carnaval Son muchos fragmentos De muchas historias Que por mucho que yo sea coplero Y que sea comparsista Pues para nada El pregón se va a centrar en eso Lógicamente va a tener Mucha culpa El que sea auto de música Y el que toque la guitarra Y la gente que tenga alrededor Pues me canta Y tocan Como es lo que yo Mejor sé así Pero va a tener su hueco Todas las partes Que componen el carnaval Porque soy el pregónero Del carnaval de Chipiona No de las comparsas Ni mío incluso Voy a intentar De llevar ese tema Lo más fielmente posible A ver si lo conseguimos ¿Tú crees En rasgos generales Que el carnaval de Chipiona Está creciendo en calidad O en cantidad O en ambas cosas? Pues mira El carnaval de Chipiona Está tomando Un rumbo Que siempre Yo lo veo creciente Por ejemplo En cuanto al tema De agrupaciones de canto El año pasado Era 13, 14 agrupaciones Y este año En la última reunión Que estuvimos Creo que había Cerca de 19 agrupaciones Es decir Que en cantidad Está claro que está creciendo Por lo menos En el tema de agrupaciones Actos gastronómicos Hay algunos Que no se hacen De unos años para otros Pero siempre hay otro Que los suple O incluso Otras novedades Que el carnaval Yo creo que lleva Una tendencia creciente Porque cada vez Cada vez colaboran Más gente de fuera Que no son de Chipiona Pero como están Tan al raíz A la fiesta De tantos roces Que tienen con nosotros Entonces van aumentando En cantidad De agrupaciones de canto De actos gastronómicos De peñas Asociaciones De agrupaciones De cabargatas Que de agrupaciones De cabargatas No lo tengo muy dominado Pero si no está creciendo En cantidad En calidad Seguro que sí Porque las agrupaciones De cabargatas Están cogiendo Unos niveles ya Que esos niveles El siguiente paso Para tú superarlos Ya creo que está Dentro de la ciencia ficción Del tema Cino-hematográfico O de hacer inversiones Por ejemplo Había unos barcos Vikingos Se lo curran Que no sé Dónde buscarle El defecto ¿Cuál es el siguiente paso De calidad? Porque huele a lo mejor Con unos aerogeneradores Cosa que ya Se nos van de las manos Entonces Si hay otras ideas Seguramente serán mejor Serán peor O serán del mismo calibre Pero El libro de los gustos Está escrito Las calidades Van aumentando Y van regenerándose Más que aumentando Regenerándose Porque el nivel es harto La verdad que sí ¿Y tú qué cambiarías O qué pondrías En el carnaval de Chipiona? El carnaval de Chipiona No hay que quitarle nada Que el carnaval no ¿Tú lo dejarías como está? No No es que lo deje como está Sino Que es una cosa tan Yo creo que Yo siempre he comparado Cuando he estado hablando Con mis amigos Y hemos visto Algunos problemas Algunas cosas Que están ensuciando El buen ambiente Que tenemos entre los grupos Que la verdad que Esto hace unos años Era impensable Entre nuestro grupo Hay mucha colaboración Entre la chiricota La comparsa Que yo le ayudo a uno Que otro me ayuda a mí Que yo vamos a quedar Vamos a hacer una convivencia Esto es un buen ambiente Y eso Es ahora Porque el carnaval Ha evolucionado también En ese sentido En el compañerismo Y que eso es de los más orgullosos Que yo puedo estar De pertenecer a esa fiesta Pero yo siempre he comparado El carnaval Como el mar Yo siempre he visto Que el mar Todo el forraje Y toda la cosa Que no quiere Siempre la ha echado A la orilla Con el tiempo Entonces yo creo Que el carnaval Poco a poco Va a ir dejando En la orilla Lo que no quiere Y va a ir Con su marea Va a ir haciendo ella Su victoria Entonces hay cosas Que quitaría No veo justo Ponerme a nombrar Cosas puntuales Porque las cosas malas No las quiero En el carnaval Y las cosas buenas Cuánto y más Eso es lo que Es un tópico Antonio Eso de que la gente joven De Chipiona Concretamente Ya que estamos hablando Del carnaval De Chipiona Es un tópico Que los jóvenes Prefieren más Un bombo Y una cabalgata A ver una buena actuación Pues Tampoco creo Que sea un tópico Que yo lo tenga Tan presente Estando metido En la fiesta Y estando en el ambiente Que estoy No he oído Que la gente Y los niños Que últimamente Lo que quieren Es tocar tambor Y que sí Que lo quieren tocar Porque es la particularidad Es la cosa más Partícula que tiene La fiesta nuestra Que es salir a la calle Con los tambores Claro Esa especie de batucada Historia que tenemos Es una cosa muy particular nuestra Pero si tú miras la cantera Hay muchos grupos jóvenes Que están Que salen en carnaval Y que Se vienen incluso A nuestros ensayos Y los ves allí Tan entusiasmados Con Con tantos Con tantas ganas Que no Para nada Estoy yo de acuerdo Con ese tópico A lo mejor Comparten Las dos cosas Les gusta Valorar Lo que es una actuación Y les gusta también Vivir el momento ese De los tambores Yo lo viví personalmente Y duele Duele las manos De tocar tambor Que recorrido grande La verdad Que la cantera Que nos viene empujando Es bastante fuerte Porque La gran culpa Que hayan aumentado Los grupos De 13 a 19 Son muchas agrupaciones Infantiles Juveniles Que salen este año En el carnaval Que eso merece Todo nuestro apoyo Ya lo tienen Desde el primer momento Ellos saben Que pueden contar conmigo Para lo que sea Y con la sociedad Que tenemos ahora mismo En el carnaval Que yo creo Que el ambiente Que tenemos Es muy Muy favorable Para que ayudemos A la cantera Claro ¿Qué ha significado Para ti A lo largo De todos estos años De tu vida Como Como compositor El tener tan cerca Las figuras De Marco Antonio García Me imagino Que habrá sido bastante Porque llevan muchos años juntos Antonio Prácticamente es el letrista ¿No? Sí, sí, sí Marco Marco Antonio Marco Por Antonio no lo conoces Mucha gente No más que en su carro Marco En mi vida Como O mi Historia Como autor de carnaval Ha sido mi culminación Ha sido mi mano derecha Ha sido Mi mayor maestro Si de alguna manera Hay que ponerle El San Benito Aria Hay que ponerse la E Que ha sido con quien He estado de la mano Desde el primer momento Que entré En su comparsa En el año 2005 La comparsa La Resistencia Que fue una comparsa Que es muy recordada Porque iba del tema De los tambores Entonces Desde el momento Marco Me abrió Las puertas Pero no las puertas Nada más De su loca de ensayo Me abrió las puertas De su casa Las puertas de su familia Las puertas de su De su amistad En las puertas De su corazón Y yo a Marco Le debo mucho Y Hoy día No somos capaces De dar un pasito Si no es el uno Con el otro Hemos hecho una especie De fusión Que entre los dos Nos entendemos Bastante bien Uno con la guitarra Y otro Que si canta Que si Él es el letrista De la comparsa Y la verdad Que llevamos Un ritmo Muy 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 Acorde Uno con el otro En el pregón Él va a tener Muchas culpas Porque al igual Que Estamos haciendo Todas las creaciones Que hacemos Lo hacemos en conjunto En el pregón Lo voy a tener Muy presente Y va a estar De la mano Me va a ayudar bastante Igual que en su momento Cuando él fue pregonero Hace dos años Marco García Fue pregonero Pues también le ayudamos Todo lo que pudimos Claro En este caso Te ha tocado Marco Antonio También has puesto Letra y música Alguna comparsa De San Lucas ¿No? No En San Lucas No he llegado A poner letra Al menos No he puesto En ninguna Que yo se ve Bueno Alguna colaboración Pequeñita y demás En San Lucas Lo que sí He colaborado Algunos años Es con Otro compañero Que también he estado Con él En comparsa Que es Alberto García Pastorino Hacía también Agrupaciones aquí Y bueno A lo mejor He colaborado En algunas Algunas Acordes Algunas historias Que hay que meter En la comparsa Pero ha sido Colaboraciones Muy pequeñas No ha tenido No ha tenido Todavía La oportunidad Pues tu nombre Sale reflejado En la comparsa De San Lucas Que sí Que lo se va Puede ser Quizás Por esas ayudas Si colaboras Si colaboras Un poquito En la música Pues yo No lo tenía presente Ahora mismo Pero bueno Gracias Bueno pues Antonio Un millón de gracias Por estar aquí Mucha suerte Allí estaremos Podremos ver Tu pregón Disfrutarlo Y lo traeremos Aquí también Tony Para que los saluqueños Lo disfruten Por supuesto Porque además Vamos a tener Vais a ver a Tony Más a menudo Ahora todas las semanas Porque vamos a arrancar El programa De carnaval Con Tony Con toda la actualidad Del carnaval de Chipiona ¿Verdad Tony? Pues sí Comenzamos ya El martes que viene El martes 28 Y por supuesto Seguiremos dándole Toda la actualidad Del carnaval Aquí En las mañanas contigo Y si les parece Vamos a ver Un momentito Lo que sería La cabecera Para que ustedes Ya vayan identificando Lo que sería La cabecera Del programa del carnaval Carnavaleando 2014 Vamos a verla Oye Empezamos con la diva Otra vez Es de cual falla Buenja en la lativa Carnavalera Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es más A ellos vivir cantando Ay, no hay que llorar Que la vida es un carnaval Y es menos que van cantando Carnaval 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 Bueno, pues ahí Hemos visto esa cabecera Carnavaleando 2014 Todos los martes Se estrena Comenzamos este martes 28 Arrancamos El martes 28 Sobre las 10 y media Sobre las 10 y media De la noche Vale, pues toda la autoridad Del carnaval de Chipiona De la mano de Toni Galisteo Y aquí por supuesto En las mañanas contigo También tendremos unas pinceladas De la autoridad del carnaval Toda la semana Todos los lunes y martes Antes de la noche Del programa O del martes Daremos pinceladas De lo más significativo De la semana Aquí en la mañana Por supuesto ¿Te parece si despedimos a Antonio? Sí Con un pequeño resumen Que hemos hecho De algunas agrupaciones Desde el año 2004 Hasta 2013 Creo que son Algunas de las que Le ha estado Hemos hecho un pequeño resumen Para que el público Que nos ve Pues tenga una idea De cuál es la línea de trabajo Y la calidad Con la que estamos hablando De lo que estamos hablando Para que tengan una idea De la riqueza De esta agrupación De la que forma parte Antonio Muchas gracias Por haber estado esta mañana Aquí con nosotros Antonio Ya sabe Aquí tienen las puertas Del costa noroeste Para lo que guste Muchas gracias a ustedes Por acordarse Y tener este ratito para mí Y nada Pues las gracias también A todas las personas Que están ayudándome A elaborar pregón A organizar Y al corteo Que también Al corteo Que viene disfrazado Con nuestra gente Que son muchos También le agradezco Desde aquí Que me acompañen ese día Y nada Nos veremos allí Espero que os guste Claro que sí Estoy seguro De que va a ser Un pregón Que tendremos Para muchos años En la memoria No me cabe duda Bueno pues Tony un millón de gracias Antonio un millón de gracias Y nos quedamos Con ese pequeño resumen Que nos ha traído Tony De las agrupaciones De Antonio Pedro Ahí lo tenéis Así es la vida O el que no va a venir Solo acaba de empezar Papá para papá Cuando está el carnaval Que allá donde la haya No hay otra casilla igual Papá para papá Qué nervio y qué ilusión Solo hay gritos que llevo Que escucha mi corazón Y aunque caí más de una vez Con la misma me levanté Y aquí vuelvo a tirar Lozado una vez más Que le tengo un par de ver Que se ha descrito la Mira qué cositas Mira qué cositas tiene Que de nuevo Vengo a que cantar Que luego que más me envenene Que jugar A eso del carnaval Y mira que se ha vuelto loca Y daño, daño Loca, loca Entre esta casilla y canto Porque me tocas Y esto en este juego de la vida Y yo lo tanto y no te debo manejar Y yo lo tanto a una sola partida Y esta partida solo acaba de empezar Y esta partida solo acaba de empezar A las puertas del banco Hay gente esperando Desde hace ya tiempo Y desea no gustar Me llevo hasta el trabajo Un loco de contento Hay cada vez más gente Sin poder hacer frente A lo más necesario Y de cada mañana Gente diferente Que se va a subir un banco Y cuando abren la puerta Y entran en el banco Se abre mucha Que ya están pasando Algunos conocidos Otros son extraños A quien me lo espera Lo encuentran esperando Y pasan una a uno Y cada uno con sus penas Yo llego donde llego Y también tengo mis problemas El banco donde yo trabajo No es uno cualquiera Mi banco no le roba al suelo Como lo hace el ordenador No son igual Ay, no son igual Y le sogan las razones Y cuarenta mil millones Que le dieron a otro banco Siento ladrones Y el banco Siento el bando De la solidaridad Solo recibe Más y más Necesitado Y cada día Necesita más Mi banco Es calimento Y a ver qué gobierno Lo va a descartar Y bien Así finalizamos El programa del día de hoy De este primer Carnavaleando 2014 Como les comenté al inicio Este programa tendrá continuidad A lo largo De todo el carnaval Chipionero Todos los martes A las diez y media De la noche Y por supuesto Todas las novedades Del carnaval Se las contamos En las mañanas contigo Con nuestra compañera Rocío Caballero En directo Ya saben Carnavaleando 2014 Hasta el próximo 9 de marzo Día de la Gran Cabalgata Que por supuesto La disfrutaremos juntos Espero que el programa Haya sido de su agrado Nos vemos el próximo marzo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!